El equipo de natación municipal está de enhorabuena porque tras dos pruebas disputadas en el circuito provincial de natación lidera la clasificación de los ocho municipios participantes con una sólida ventaja. Se trata del fruto del esfuerzo de los monitores y nadadores del equipo que tras varios años entre los mejores aspiran esta temporada a llevarse el campeonato. Estas dos jornadas disputadas vamos primero de ocho pueblos, primer clasificado, con una ventaja de 49 puntos y la verdad es que muy bien este año. Significa que más o menos están consiguiendo esos resultados, ¿no? Sí, llevamos varios años luchando por estar entre los tres primeros y este año parece que es nuestro año. Por suerte este año tenemos cerca de los 46, 47 niños. No todos pueden asistir a todas las jornadas, pero bueno, la verdad que este año por suerte estamos teniendo mucha participación, estamos casi al completo, digamos, de lo que nos permite el circuito en cuanto a participantes. En este equipo municipal encontramos nadadores de todas las categorías, pero con un denominador común. Disfrutan en la piscina de un deporte muy completo y que a pesar de ser individual en la competición, se vive como en una gran familia, en la que los éxitos del equipo se disfrutan como logros propios. Formando parte unos tres, cuatro años, tres años, pero llevo desde pequeño nadando. Y en ese sentido, ¿qué le da la natación a un niño? En este caso ya tú llevas tiempo practicando. ¿Qué le da a un niño para que siga compitiendo un deporte que es bastante exigente? Es un deporte individual, pero como hay tanta gente, está el equipo y eso, pues te lo pasas bien. Aparte del aspecto del deporte, lo importante es pasártelo bien, las competiciones y eso estamos... ¿Exige mucho entrenamiento la plástica de la natación o para tener buenas marcas, para conseguir buenos resultados? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a entrenar? Dos horas a la semana, pero le debería dedicar más, la verdad. ¿Es un deporte que te exige a ti personalmente mucho sacrificio, no? Sí, exige mucho de uno mismo y del compañerismo entre todos. Me imagino que sin ese sacrificio las pruebas cuestan después ganarlas, cuesta sacar buenas marcas. Me imagino que es uno en relación con lo otro, ¿no? Claro, si no entrena no tienes buenas marcas ni puedes esperar mucho. ¿Tú desde cuándo perteneces al club de natación? Yo desde chica. Desde chica. ¿Por qué practicas tú la natación? Porque me gusta. Sí, ¿verdad? ¿Y estás compitiendo con el equipo en esta temporada? Sí. ¿Y cómo va la cosa? ¿Va bien o no? Sí. ¿Cómo has quedado en estas últimas pruebas? He quedado en la octava. A mí porque me ha gustado mucho, porque me gusta. Y ya está, no hay más, ¿no? ¿Desde cuándo practicas tú la natación? Yo desde el año pasado, pero empecé la natación con cinco años. Oye, ¿y a los niños lo que más les gusta es el fútbol? ¿A ti por qué te gusta la natación más que el fútbol? A mí me gustan los dos. Ah, bueno. ¿Cómo vas tú en el circuito de competición? Yo voy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más? ¿Qué prueba es la que más te gusta? A mí hace pro. El 11 de abril la piscina climatizada de Coim albergará la prueba correspondiente a este circuito provincial y para entonces desde el equipo local se espera poder defender el primer puesto en esta clasificación y contar con el apoyo de los vecinos en casa. La jornada de Coim es el 11 de abril, ¿vale? Una competición va a ser bastante importante ya que es la última que hay antes de la final y por suerte o ser sede podemos animar a mucha gente a que participe porque no tenemos restricción en cuanto al número de nadadores. Va a ser una jornada también muy interesante en cuanto a los estilos que se nadan porque la braza es un estilo bastante atractivo y bueno, esperemos que vaya bastante bien ya que estamos aquí.